¡Ay, abuela! ¡Hay que darle la medicina a mi papá! ¡Mami! ¡Le dieron la medicina a mi papá! Digo yo, ay, 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 esa es una hija parentaria en camino. ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. Y poca censura, pero mucha cordura. Ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender de eso se trata. Para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chacachaca. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Hoy les traigo un tema muy importante que ustedes van a poder ampliar. Si entran a amarse, senoesuficiente.com y compran mi libro, que es un libro que usted lo va a leer por internet o puede también bajar en cualquier sitio cuando viaje y eso para verlo. Y es muy importante. ¿Por qué estamos enfocando esto? Porque estamos hablando de la pareja en este mes del amor y es fundamental esta parte de cómo las familias pueden convertirle a usted en un hijo parental. Yo soy una hija parental y la verdad es que no es fácil. No es fácil ser un hijo parental. ¿Qué es un hijo parental? Las familias cometen dos errores graves, graves, que marcan a los niños para siempre. y estos dos errores son sobreproteger mucho a un hijo. Acuérdense que he dicho muchas veces antes que cuando se sobreprotege demasiado a un hijo estamos criando una persona que se convierte en un inútil. lo infantilizamos, lo volvemos un niño pequeño para toda la vida. Si yo tengo una hermanita que oiga, mira, yo misma le digo todavía hermanita que hermanita no es, ya es grande que nosotros, sobre todo mi mamá la sobreprotegió hasta la pared del frente porque era muy enfermiza sufría de asma pequeñita le dieron varios ataques de asma se quedaba morada la tenían que sacar corriendo entonces yo pienso que mi mamá le daba mucho miedo lo he analizado después de vieja y me he dado cuenta que mi abuela materna murió de un ataque de asma que eso no es tan común pero si usted no se cuida usted puede morirse de un ataque de asma y parece ser que mi mamá le daba terror que mi hermana se le muriera de un ataque de asma mi hermana no cruzaba la calle sola mi hermana no sabía lavar y planchar mi hermana era incapaz porque mi mamá no la dejaba de subirse a un carro de coger una guagua para moverse un autobús de un lado a otro etcétera, etcétera, etcétera el resultado es que mi hermana parece una niña y todo el mundo dice ay que linda ella es como un angelito y es verdad que es como un angelito es como una niña porque no la dejaron crecer la infantilizaron y mi mamá no lo hizo de maldad mi mamá lo hizo creyendo que estaba haciendo lo mejor por ella y que lo que estaba era cuidándola y evitándole que le pasara algo como a su mamá nada que ver cuando usted sobreprotege mucho a un niño le hace daño para el resto de la vida al menos que avaya mucha terapia y puede mejorar ese es el caso de infantilizar me comprometo a hablar de los dos casos y ampliarlos pero quiero introducir el tema porque mucha gente no conoce eso en el otro caso hay un niño que es quizás el más sensible o una niña que es el caso mío como artista que soy desde que yo nací a los cinco años yo cantaba y lloraba o sea me emocionaba y lloraba a los cinco años cantando todavía lloro hay algunas canciones que yo en los shows lloro lloro y la gente le encanta que yo llore a mi abuelo no le gustaba a mi abuelo paterno me veía llorando con apenas cinco años y decía deje esa niña tranquila no la pongan a cantar ustedes no ven que ella sufre y llora claro él me quería proteger era mi abuelo ¿qué pasa? los hijos como yo que somos hijos parentales fueron los hijos que lo convirtieron en papá o mamá o quizás papá y mamá de sus hermanos y también de su papá y su mamá que su sexualidad está floja ay no usted no puede permitir eso compre ahora mismo op chaca chaca no es una de las pastillitas pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual aumenta y mejora su circulación y tiene un precursor de la testosterona que es la única cosa que aumenta el deseo o sea son los niños como yo que pequeña a los nueve años yo me subí a cocinar porque mi mamá iba al médico ella siempre fue se murió de 52 años tenía muchos problemas con las coronarias y en esa época no había los avances que hay ahora quizás ahora tuviera viva ¿qué pasa? que yo para que ella pudiera ir yo le decía mami yo cocino no te preocupes y yo me subía en un blog de eso de hacer casitas y me subía ahí y cocinaba con nueve años yo vivía atenta a todo lo que pasaba en mi casa si mi papá tenía dinero si no tenía dinero si estábamos mal si había algún problema que yo no me diera cuenta yo vivía atenta a la vida de los adultos y después yo era que llevaba a mis hermanos yo fui que saqué a mi hermanita de la escuela porque como era así tan infantil la maltrataban se burlaban de ella y yo fui que le dije no ella se va del colegio o sea yo siempre fui una adulta y quizás no pude disfrutar tanto el ser una niña los hijos parentales tienen una serie de situaciones vamos a ver enséñamelo por favor algunos de las cosas que le pasan a los hijos parentales generalmente es el sanador de la familia para remate yo estudié psicología o sea que cada vez que hay un problema serio en la familia van a llamar a Nancy para que Nancy opine aunque yo cada vez más me he alejado de ser una hija parental pero antes no le daba a uno un catarro una fiebre que no terminaran llamando a Nancy ahora llaman a mi marido para remate me casé con un médico entonces llaman a mi marido Nancy ahí está el doctor que me siento esto que aquello que lo otro es el soporte de la carga de la familia ese soporte económico si usted tiene dinero díganmelo a mí que gané mucho dinero y no tengo nada en el banco es el soporte espiritual es el soporte si hay pleito ahí estaba yo en el medio de los dos que estaban peleando para que se llevaran mejor también es el buen hermano el hermano que está ahí para todo el mundo si una hermana mía daba luz la primera que llegaba era yo si no era que estaba ahí como con la más pequeña que ya estoy cuando nacieron las gemelas y todo lo que pasó el que siempre cuida pero nunca es cuidado porque nosotros damos tanto que siempre sentimos que no nos dan es que al nivel que yo he dado nadie me lo puede devolver y yo me siento muy mal muchas veces porque yo siento que yo cuido a todo el mundo y que cuando yo estoy enferma el único que me cuida es mi marido y mi hermanita mi hermanita que yo cuidé y la saqué un poco de toda esa sobreprotección no tiene tiempo para él ni para sus cosas porque tiene que ocuparse de tanta gente que siempre las cosas mías eran las últimas cosa que yo he ido cambiando y mi hija me ha ayudado más a cambiar porque a cada rato me dice no desayúnate porque tú te atenta al desayuno de Álvaro hasta el desayuno de mi perro de mi nieto perruno que al tuyo y te vas con un guineo corriendo eso es parte de ser una hija parental primero tenía que desayunar mi mamá que si mi papá pudo desayunar que era bien mañoso y nada le gustaba y cosas como esa eran parte de ser un hijo parental es un niño que lo obligan a madurar antes de tiempo a manejar cosas y situaciones que no son para niños los niños tienen que disfrutar la niñez la niñez es para jugar para correr para ver muñequitos para hacer cosas bonitas de niños entre a amarse no es suficiente punto com y compre el libro compre también los entrenamientos y entre en el grupo que lo que pretendemos hacer una vez al mes reuniéndonos es lograr que todos ustedes sean expertos a la hora de elegir pareja a la hora de mantener esa pareja y aprenda señor porque si no lo que usted está repitiendo sus hijos lo están copiando y ellos lo van a repetir también es triste pero es verdad que usted está gordito que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos quita fat es tan fácil cada vez que usted come grasa se bebe dos pastillas de quita fat ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma yo la bebo todos los días ahora tengo una amiguita que me tiene muy preocupada una muchachita que le tengo mucho cariño pero me cuenta en estos días la abuela que el papá está enfermo y la niña vive atenta dije ay que Nancy es esa a que hora le toca la medicina al papá ay abuela hay que darle la medicina a mi papá mami le dieron la medicina a mi papá digo yo y esa es una hija para entrar ya en camino y me doy cuenta porque estábamos hablando de cosas de adultos yo estaba en Cartagena con ellos y estábamos hablando cosas de adultos y ella estaba y yo la veía y yo digo, miren, tengan cuidado lo que están hablando, mira aquella ella estaba tratando de oír cosas que yo hacía mucho los problemas que habían y entonces una niña de esa edad no está para cargar con los problemas los problemas son de los padres no de los niños ¿estamos claros? esa y muchas cosas más le pasan a los hijos parentales como consecuencia nos enfermamos más que los demás porque vivimos con tanto estrés preocupándonos por todas las cosas de otros que aunque sean nuestros hermanos o nuestra pareja o nuestros padres bueno, ok yo me acuerdo que cuando mi papá se estaba muriendo yo me iba el 23 de diciembre acuérdense lo que es en diciembre conseguir un pasaje para cualquier parte en esas fechas porque todo es muy obvia nosotros nos íbamos todos para pasar Navidad en Santo Domingo con mi papá que estaba interno estaba en cuidados intensivos y ¿qué pasa? que no sé cómo mi marido porque él vivía en comunicación con los médicos y los médicos lo llamaban y nosotros llevábamos cosas que allá no había todo yo siempre fui muy apegada a mi papá y cuando yo me enteré que dije iban quizá a desentubarlo porque ya no había nada que hacer y mi marido cuando lo llamaron le dijo ah, pero ustedes quieren que Nancy le queme la clínica porque ella le queme el hospital, la clínica y mata a todos los médicos si a su papá le ponen una mano encima yo les voy a agradecer que dejen ese señor donde está hasta que ya llegue cuando él me dijo eso a mí yo dije no, yo mañana amanezco en República Dominicana ya me es que va miren que yo soy platino ahora soy platino un pro o sea que en América se supone que tengo un trato privilegiado porque he volado mucho más de un millón de millas con ellos y no encontrábamos llamé a mi querido amigo Ralph mi maquillista que murió que siempre él conoce a todos los que tienen aviones privados en mi país porque él maquillaba a todas esas mujeres ricas y le dije Ralph yo necesito llegar mañana a Santo Domingo me dice no hay problema fulano de tal se va a las 5 de la tarde en su avión privado y es mi amigo y yo lo conozco también pero yo no me atreví a pedirle eso no soy tan amiga de él Ralph lo llamó todavía se lo agradezco a ese señor seguro que me va a oír o me está viendo estaba tan turbada que quizá no le agradecí todo lo que debí porque yo sentía que mi papá estaba en riesgo de muerte o de que lo desentubaran y se muriera y yo no estaba allá pero yo tenía más hermanas allá y hermanos y gente que podía decidir pero no esa era mi decisión porque yo tengo que ser la que decide y la que está ahí siempre y por eso uno se enferma y padece depresión alta y le sube la presión y que se yo que porque vive con tanta carga sobre los hombros que es mucho para cualquier ser humano y si desde pequeño eso fue lo que aprendiste miren que yo he hecho mucha mucha terapia y eso no ha cambiado gran cosa resumiendo yo llegué tenía mi chofer esperándome me tiré de ese avión y a esa hora llegué al hospital donde yo estaba que allá era un hospital una clínica pero grande y me dicen no que usted no lo puede ver y yo si lo puedo ver o sea yo me acabo de viajar de un avión y yo quiero ver a mi papá y que me digan por qué lo quieren sacar y tirqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui y entré ustedes saben lo único que me dijo mi papá que estaba ahí no podía hablar en tu bajo yo lo leí en su cara y con los labios me decía sácame de aquí o sea sácame de aquí porque él sabía que yo si lo iba a sacar ustedes saben que todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestro cuerpo ellas son las que nos sanan las que regeneran lo que se daña pero nunca nos acordamos de ella y no le damos comidita esta es la comidita de sus células madre usted quiere estar mejor estar más joven vivir más tiempo beba madre cel y yo cogí y le dije que yo tengo que hacer para sacar a mi papá de aquí mañana ah pero que no lo o entonces no lo van a desentubar digo yo no yo no lo voy a desentubar no yo yo soy la responsable de ella o sea que díganme que es lo que hay que hacer ah bueno usted tiene que traer esto 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 y tiene que pagarle a tres enfermeras que son expertas en cuidados intensivos mi marido es una de sus especialidades de cuidados intensivos llamé a Álvaro Álvaro se presentó al otro día con todo eso cogí a mi papá y me lo llevé ok me lo llevé un 23 de diciembre para que se quedara en casa de mi hermana y nosotros íbamos todos nos pasábamos el día entero con él de ahí lo desentubaron cuando había que desentubarlo y no se quedó cuidando después él dijo que con la única hija que él quería vivir era conmigo otra vez ahí va la hija aparentar a echar pleito porque mi hermana no quería que se lo llevaron de su casa pero él me dijo que él quería irse conmigo bueno yo le dije bueno vamos a hacer una cosa compramos un apartamento para que él viviera ahí porque él quería vivir o conmigo o él solo él no quería que lo mandaran ni le dijeran lo que él tenía que hacer que ya estaba muy viejo y era verdad es que mis hermanas son muy mandonas toditas entonces ¿qué cogimos? pusimos ahí enfermeras a cuidarlo mi hermana le daban vueltas hasta un día que él me dijo no yo me quiero ir contigo a Miami y se murió aquí aquí se murió conmigo entonces eso es lo que hace un hijo parental siempre está ahí siempre quiere resolver los problemas de la familia y le dañan su niñez y le dañan su adultez si no van mucho a terapia porque ya yo sé decir no y ya yo sé decir no puedo y ya yo sé decir bueno que alguien se ocupe yo no me puedo ocupar siempre pero eso me cogió muchos años y mi hija me ha ayudado mucho y Álvaro también o sea es un proceso y por eso nunca un niño debe asumir lo que asume un adulto eso es un abuso contra el menor y las consecuencias ya las veremos según seguíamos hablando de esta son terribles y para toda la vida para toda la vida ¿ok? hijo infantilizado hijo convertido en adulto antes de tiempo eso es parte de que también se elija mal y haya problemas para tener una pareja pero seguiremos hablando Dios lo bendiga la doctora Nancy llegó Mother Stein Institute donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicinas regenerativas medicina antiedad hormonas bioidénticas exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así y pérdida de peso usted está viendo aquí el mejor ejemplo Mother Stein Institute